Escuelita pa' que aprenda DJ потом bueno 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 pa' mi y yo voy a casa y llevo a perrear pa' 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 la música si no pasa la galáctica no tiene la práctica de un bachillerato letra así que pone la galáctica pa' perrear 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 cuándo escuches el memoiva más de frío malателя canales mal 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 en car El perfecto dominio en su técnica cótica Trasco botita y ropita plástica Parcelasi, 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 parcelasi Sigue, papi, la nave a mano derecha Me da la registración y las llaves Te baja que tú no sabes nada de eso Bienvenido a mi galaxia Ay, gol Tic, 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 tic Escuelita pa' que aprenda Tic, tic, tic